Mis compañeras tristéricas la tienen a su cargo de invocación. Con minucia los actos de grabación, por favor de ponerse en pie. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Danos valor para transformar aquello que nosotros debemos mejorar. Tú eres la sabiduría eterna. Enseñanos en cada instante cómo debemos obrar para agradecerte más y hacer el bien a otras personas. Dirige nuestras vidas para podernos desarrollar y cumplir nuestras responsabilidades como hijos, estudiantes, amigos y sobre todo cristianos. Bendiciones todos aquí presentes, padres, maestros y amigos. Te suplico que sigas entrado como hasta ahora. Gracias por todo lo que has recibido. En el nombre de tu Padre, te hemos orado. Amén.